Música Aquí las tradiciones son muy fuertes, es una comunidad de mayordomos, de tradiciones, de usos y costumbres que le da identidad a la parroquia. Incluso una de las cosas que se tiene muy arraigado es el hecho de ser nativo de este pueblo. Música Sus fiestas, sus mizas, todo, casi todo el año hay fiestas. Después del año nuevo viene la fiesta de los pueblos, de los reyes magos y todo. Música La iglesia, el templo en sí mismo es muy amado por los parroquianos, por sus iglesias, por el pueblo y pues la sienten en su casa y es su casa por supuesto y entonces viven su fe a partir de estas tradiciones y obviamente pues eso hace muy viva la experiencia de las posadas y viva las tradiciones que aquí vamos teniendo. Música Pues todas sus tradiciones y todo el trabajo que conlleva a la evangelización de este pueblo. Hay muchos laicos que apoyamos durante todos los equipos de la evangelización. Son como dos partes, los mayordomos en cuestión de fiestas, en cuestión de lo alegre, de lo bonito, de la pastoral religiosa, tradicional y los grupos en el ámbito evangelizador, entonces ellos también pues hacen toda una labor pues yendo a tocar puertas, haciendo misión, compartiendo la palabra de Dios y pues eso hace muy práctica la vida parroquianos. Música Música Música